Ay, ay, mi cama, ya, dámelo, ya, ay, muérdele, aquí en la orillita, si quita, si, ¿De dónde? Ya, ya, abre pues tu regalo. ¿Qué me da ese? Sí. ¿Qué me da este? ¿Qué es? Dos chocolates. Y eso es dieta. ¿Sí? Ajá. Y esta es dieta. Ah. Y yo le he de dieta. Ok. ¿Vamos? Ay. El otro. Este. ¿Qué tal es esto? ¿Eh? ¿Qué tal es esto? Sí. Azul de... Ay. Ay. ¿De todo? Ay. 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 Y así es el listo, ¿verdad? ¿Qué es? Es mío. A ver, sacala. ¿Esto qué es, mami? Es una cocineta, hijita. Ay. Ay, qué es esto. A ver, ahorita lo abres. Ay. Ajá. Y así es, pero. Ay. 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 ¿Qué es esto? Ponlo aquí en la mesa. ¿Eh? Ponlo aquí. ¿Dada? Sí. Si no podía vivir, mamá ¿Hacía esa? No ¿Cómo? ¿Has revido? ¿Has revido? ¿Puedo poner, mamá? Ahí voy ¿Este también, Dado? Ábrelos ¿Este también? ¿Qué te haces? ¿Qué? Cacho. Cacho mío. Sí. Mira que está como de ver. ¿Eh? Ahí está. Parece Cacho. ¿Esta es Cacho? No, no está. ¿Eh? No está ahí. No. Vamos a hacer tu pomadita. No, no está en el caso. ¿Papita te echamos de verdad mañana? ¿Veis así o qué? ¿Qué? A ver. ¿Para la base? Mira para hacer. Bebo. Es para este. Ay, se cae. Mejor lo pusimos así. ¿Y este qué es? Un pecado. Como el mío. Se parece bien. Para hacer esto. Ay, que se toma. ¿Qué se toma? ¿Eh? No sé. Pues es para armar este. Tráete lo otro. Víjale. Primero de este vamos a sacar. Sacar los vampiros. ¡Otro me salió! ¡Otro me salió! ¡Otro me salió! ¡Otro! ¡Otro me salió. ¡Otro me salió! ¿Va aquí? Sí ¿Aquí? No ¿Así? ¿Así? Abre el otro aquí en el que está ahí Ay, dime, ¿eso es? Pues sácalo ¿Qué es cierto, mamá? ¿Un vasito, mamá? ¿Sí? Ándale, ¿sí? Sí ¿Qué pasa, la vas en todo esto? No, yo lo saco, mamá ¿Qué es esto? La estufa ¿Eh? La estufa Y te la prendes También el otro Ahora le sigue Si va de atrás ¿Ahí va? ¿Este? ¿Qué es esto, mamá? Ahí De aquí se abre ¿Un ayudado? ¿Gálale? Conoce tú Ya está abierto, mamá ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué? No me siento No me siento Yo voy a morir ¡Gracias! ¿Te ayudo? No, ya, pues sí ¡Ay! ¿Qué metió así yo? ¡Oh! ¡Ándale! ¡Oh! ¡Está sudado! Agárralo de ahí ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Ah, ya! ¡Ya! Además toda cosa ¡Gracias! ¡Gracias!